De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva. Porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le dijeron. Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva, y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría, y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Gracias. 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 Gracias.